Hola, bienvenidos a END Noticias. En nacionales, los acusados del homicidio de un cambista serán sentenciados a pena máxima. Tres de los sujetos fueron condenados a 78 años y seis meses de presidio, mientras que un cuarto imputado fue sentenciado a 83 años de cárcel. 171 millones de Córdoba se utilizarán para mejorar las vías que conectan el Pacífico con el Caribe Norte. La inversión será para el mantenimiento, drenaje, rehabilitación y construcción de puentes. La empresa Román ha revelado el verdadero color del famoso vestido que se ha vuelto viral. Aunque algunas personas lo ven blanco con dorado, el traje es azul con negro y cuesta 50 libras. En fama, Madonna admitió que sí se lastimó al caerse en los Brit Awards. La cantante aseguró que se golpeó la cabeza en el incidente. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.